¡Eh! ¡Dontarino, que tengo dos criaturas! ¡Que si me embargan en el motocarro, soy hombre muerto! ¡Tú pase! Pero que a la toso es usted. En un día como hoy, no le embargan a nadie. No llegas, hijo, no llegas. No hemos podido ensayar el cuadro plástico. ¡Oye, vamos! La olla, que el señor está parando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Creo que la retransmisión la... Déjenme ver este sombrero, no le va muy bien. Es muy aparatoso. Don Arturo, don Arturo. Vamos, que está llegando. Don Arturo, por caridad, sería tan amable de prestarnos el sombrero un momentito que enseguida se nos devolvería. No faltaría más. ¡Señor Quintanilla! Voy, hermana. Señor Quintanilla, los ancianitos no pueden seguir aquí. Se nos cielan. Es que el tren está entrando en agujas, hermana. A estas edades no se pueden hacer excesos. Además, este pobrecito tiene reúna. Bueno, con la cena se reanimará. Coñac. Queremos que nos den coñac. Eso. ¿Qué le parece? Muy bien, colóquelo delante. Señor Zapatea. Pero viene o no viene el tren. Sí, sí. ¿Y de las artistas se sabe algo? El jefe ha dicho que... Por favor, págueme ahora. A usted le da lo mismo. Las damas ya me han autorizado. Es el del motocarro. No sé qué dice de un embargo. Son cuatrocientas, ¿no? Sí, pero pasa una cosa. Me faltan ciento veinte más para el total de la letra. No se preocupen. Yo me encargo de lo de las ollas. Pero por favor, denme una solución. Es Navidad. La familia, comprendanlo. No son fechas para que le embarguen a uno su herramienta de trabajo. Dele la ciento veinte, Rivas. Pero ya lo sabe. Esta cena ha sido cocinada en ollas cocinex. Dígalo todo pasto. Sí, señor, no faltaría más. Hala, toma, hijo. Lleva esto al tío Julián. Está en el banco, el de la calle Mayor. Ya se va. Este, mucha prisa. Sí, le ha arreglado lo suyo, ¿eh? Sí, señor. Todo solucionado. Ah, esos dos que no se toman el pavo. La música y la música. Está en la cantina. Ah. Voy a poner pancarte. Venga. No, no, no. Alguien es. Es mentira. Sí. Así ya. Así que hace muy bonito. Hola, vamos. ¡Viva, viva, Martín! ¿Untra qué? ¿Con ellas dejaban? Sí, nena. No, es por mi gasto. Pero córtate bien que salen bien. ¿Usted las conoce? Yo sí. Serán unas pelanduscas. Claro, es verdad. ¿Cómo son del cine? Ya distingo a tres estrellas de nuestro cine. Al exhibe actor Francisco Villera, al niño cantor Moquito Lleves, acompañados del apuesto galán Roberto Manizal. ¿Aquella no es Carmen Sevilla? Creo que sí. Se habrá teñido de rubio. ¿Cuándo cenamos? Paciencia, hijo. ¿Por qué guiña un ojo a esa mujer? Quita, niño. Aparta. ¡Viva, viva, Martín! Oye, me parece que me está mirando. No te hagas ilusiones, es a mí. Tu nena no ver la nota, ¿eh? Cuidado. Gracias. 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 Hola, Olmedo. Hola. Oiga, ¿dónde están las estrellas? ¿Qué estrellas? Las artistas de Cide. ¿Dónde está Carmen Sevilla? No ha podido venir. Yo lo que quería era retratar a Carmen Sevilla con una olla cocina. Bueno, ya lo arreglaremos. No se preocupe. Pero escuche... Tienes que comprender que las primeras figuras no se mueven de su casa. Ahí baja Lani. Es mi novia. Aparta, niño. ¡Oh, albicia! Las estrellas ya se sabe. ¿Coche cama o...? Sí, claro, pero siento una cosa... Bueno, para la subasta sirven. Las chicas están preciosas. Y después de la cabalgata podrán retirarse a descansar al Hotel Europa y bañarse con agua caliente. Abran paso, abran paso, por favor. Vengan, vengan. Hacen caso al señor del sombrero. Son tan niñas. Bueno, ya estamos tranquilos. Vamos, vamos, por favor. Depuse, ¿eh? Vamos, vamos. Oiga, guardia, oiga, por favor. Diga, señora. ¿Le puedo dar un paquete a su... Le ruego que lo entregue a su familia. Sí, a su familia. Gracias, muy amable. Tenga, señora. Ay, pobres hombres pasar estos días en la cárcel. No, no, no.